¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de decoración. Como muchos ya vieron en el video pasado, hicimos una pared de acento, pero en el día de hoy quiero compartirles cómo pueden decorar su sala, su comedor, su casa con las mismas decoraciones. ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan amigos cómo teníamos decorado anteriormente? ¡Suscríbete al canal! Entonces pondré el mismo caminito de mesa. Recuerden que la idea es decorar con las mismas decoraciones que tenemos. A lo mejor añada tres cositas y quite unas tres, pero tratando de decorar en diferentes lados con las mismas decoraciones. Como por ejemplo este jarrón que le había puesto estas ramas de pampas, este lo tenía en una de las mesitas laterales en la sala. Continuamos acá en el área de la sala y aquí amigos se puede dejar la misma alfombra. Quería poner una alfombra un poco más grande, pero será más adelante porque aquí la idea es decorar con las cosas que ya tenemos. Así que vamos a comenzar con la mesita lateral. Bueno amigos, entonces pondré estos dos jarrones. Estos los puse en la chimenea anteriormente, pero así solitos. Ahora quiero ponerle también las ramas estas que se están usando tanto y se ven tan lindas, tan elegantes. Bueno amigos, por aquí sí le cambié los cojines. Estos ya los tenía de todas maneras, porque le quiero dar así un colorcito dorado. Entonces voy a poner uno a cada lado, a cada esquina del sofá. Estos también ya los tenía, pero quería darle también un colorcito negro. Entonces también pondré así dos. Por aquí en la sala entonces voy a dejar. Estos también estaban aquí, pero estaban sobre una bandeja. Y este más pequeña. Aquí también en la mesa tenía exactamente los mismos libros, pero entonces quiero darle un poquitico de toque otoñal. Entonces voy a usar esta calabaza que en realidad la compré en una tienda de segunda mano, pero tiene la etiqueta aquí en la parte de atrás de TJ Maxx y costaba $26.99. Yo pagué $3 dólares por esta. Mira qué linda. Y quería darle un poquitico de toque dorado, entonces le voy a dejar estos eslabones que también se ven súper lindos, así tirados en un lado. ¡Gracias! 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 Ahora seguimos con la parte de la chimenea. Aquí en la parte de arriba de la chimenea pondré estas hojas que son de metal. Estas las tenía decorando en la parte de la entrada. Mira qué lindas están. Es una más grande que la otra. Ya en la parte de arriba lo voy a dejar así, bien sencillito, pero aquí quiero poner este libro, que este lo teníamos en la mesa de la entrada. También esta estructura de cabeza de caballo aquí a un lado. Y algo que sí voy a añadir va a ser esta calabaza que es de vidrio. Esta la compré por $2 dólares en una tienda de segunda mano, pero las pueden conseguir en HomeGoods y TJ Maxx. Bueno amigos, aquí en la mesa de la entrada, ¿se acuerdan? Recuerdan que había puesto la lámpara aquí al lado izquierdo. Ahora la voy a poner aquí a este otro lado. ¡Ay amigos! Les voy a mostrar otra calabaza de la tienda de segunda mano. Mira, esta calabacita tiene incluso el precio acá abajo. $3 dólares, amigos, en una tienda de segunda mano en Carolina del Sur. Hace como un año. Y aquí en el otro lado pondré esos jarrones que los tenía en el comedor. Yo los había decorado para verano con hojas verdes naturales y después los cambié a dos jarrones con estas hojas artificiales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, ustedes se preguntarán, ¿dónde están los cuadros? Sandy. Estos tipos de paredes de acento, cuando tienen figuras geométricas, ya ahí mismo en la pared está el arte. No se necesitan poner cuadros, pero si tú quieres lo puedes hacer. Puedes poner un cuadro abstracto o también incluso puedes poner un espejo, pero por el momento lo voy a dejar así. Bueno amigos, aquí les voy a enseñar estas decoraciones que no usé, el elefante, la bandeja, los voy a guardar. Tampoco usé unos cojines que había puesto de peluchito y una cobija. Pero amigos, podemos decorar con las mismas cosas, rotándolas para otro lado y les da un toquecito también muy especial. Así es de que besitos a todos. No se les olvide regalarme un like antes de irte. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.